La Cumbia Villera Ahora que se maten los chapulines La Cumbia Dice Esas son las que le gustan ando manotas La niña va a ser boy La princesa JG Las malditas escandalosas Ayocota en Queens Patos Winters Los inseparables son ever Esta le encantan ando manotas Y esta también Para el mono y el famoso Chilindrina Hoy nos acompaña Esa es la Cumbia Villera Suena la Ya llegó el Tacos Genios y el Bonda Locos y el Sergio Solidarios de la 23 Campos, 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 campos Suenala Suenala Uta, aunque está amigo Aunque se ha traído algo de Colombia Aunque sea el acordeón, compadre Adiós Dice Venga el sabor Ajá Ajá Se hace la vida de las lindas Dice Con sabor Báilala Que bailen las luces Ingeniero Que se vea que si le pagan al ingeniero Esta noche el ingeniero lagartica Muevanlas como si le pagaran al ingeniero Adiós Dice Para la chiquita LG Beric Vix Bofito y Angelitos Luquic Huepa Eric Simonero Roque Todos los escuintles de San Lucas Adri Talibán Bartoníños del Pedregal Y el Checolín Hoy con nosotros, gracias Suenala Dale Y ahí va el taco Es el rarito El bueno Con los solidarios de la 23 Bandas Unidas Vika Mari Facilvina Eli Andy Las Nenas Traviesas de Zaragoza Ajá Esta noche estamos en la Lúgica Vida Y esto se baila Dice Con el sonido Sonido Ahí está para el jazz Para la TPC Para la banda de Xonactacupia Lopita El famoso Mazapán Lopita Pérez Chicas Killer Todo el grupo de WhatsApp Adiós 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 A esa palma Mosa Melvin Todos los chimameyes de Caleras Adiós Adiós Esas son las que le robamos Sando Manotas Adiós Adiós Suénala Que cosa Eso se llama la cumbia villera Estamos con ustedes Buenas noches Esa es la música de Tepito Cuídate Monroy Cuídate Voy con todo Adiós Campos 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 Adiós Que sabor Son de esa noche para Echen agua bendita porque llegó la banda más maldita GM26 Al ratón Vino Esquitero Pal famoso Jairo Suenala Ya se va Ya se va la cumbia villera Báilala sabroso Dice Estas son las que le gustan Al chiquillo Tranzuelas El don cangrejo de las promotoras En toda la ciudad de Puebla Tlaxcala Atlisco, Puebla Próximamente el Distrito Federal y sus alrededores Agoniza Agoniza y se va Agoniza y se va Hasta ahí nada más Hasta ahí nada más